Reforma pensional, otra iniciativa del gobierno que se están con el Senado y no será aprobada en 2023. El 16 de diciembre, el Congreso de la República se andará a su acostumbrado receso legislativo, por lo que quedan dos semanas de actividad en la plenaria. Por esta razón, diferentes sectores políticos aseguran que el segundo debate de la reforma pensional está embolatado y será discutido hasta 2024 por parte de apoyo político. Sobre este tema, el presidente del Congreso, Iván Ná, me aseguró que tendrá una reunión con la ministra de Trabajo, Glorine Ravírez, para definir el cronograma de trabajo de esa iniciativa. Estudiaremos la posibilidad de llevar a la plenaria del Senado la ponencia de la reforma pensional. Hay varias ponencias visibles y eso es lo que vamos a definir con los ponentes y el gobierno. Si no vemos la oportunidad, se discutirá el próximo año, dijo. Además, indicó que los cambios que propone la reforma del gobierno Petro deben ser discutidas a fondo, por lo que en 2024 se podrá continuar con el segundo debate sin problema alguno. Sin embargo, 15 días de que los congresistas vayan a receso legislativo, es poco probable que inicien la discusión, porque se correría el riesgo de que se hunda la reforma pensional.